Avanza en la Universidad Nacional de Córdoba el reconocimiento de trayectos de formación impulsado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acordando con el MERCOSUR. Son los créditos académicos, que son núcleos de conocimiento que se acreditan uno a uno y así se conforman las carreras y que sirve para muchas cosas. Primero, básicamente sirve para centrarlo en el alumno, al conocimiento, dado que cada uno de esos créditos que se acreditan una vez que se han examinado especifica qué sabe hacer y qué conoce el estudiante y le sirve para flexibilizar las carreras, hacerla, digamos, en este caso de las agropecuarias, tomar materias de informática, tomar materias de física en cuanto a las cuestiones de clima, etc. Pero también para la movilidad de los estudiantes que somos la única región del mundo que no tenemos un reconocimiento de estos. Así que este avance que hacen las facultades de agronomía, las facultades agropecuarias, en general, del MERCOSUR, sumados Chile y Bolivia, es un avance extraordinario, muy especial porque la Organización de Estados Iberoamericanos, o sea, los países latinoamericanos más España y Portugal, están impulsando justamente este sistema nuestro para el argentino, que nos hemos acordado entre todos, para toda América Latina y para hacer el modelo de movilidad con estos países europeos.